La vacunación a personas menores de edad en general, debemos visualizarla en dos conjuntos. Las personas o niñas, niñas, adolescentes que no tienen enfermedades que les produzcan mayor riesgo de COVID grave o un riesgo semejante al de las personas adultas, que afortunadamente son la enorme, enorme, enorme mayoría. Y, segundo grupo, las personas, desafortunadamente, que padezcan enfermedades, ciertas enfermedades que aumentan el riesgo de COVID grave. Lo aumentan de una manera semejante al que ocurre en personas adultas sanas y, desde luego, personas adultas con esas enfermedades tienen aún mayor riesgo. La semana pasada, a partir de lo que explicamos aquí, veo que hubo bastante confusión. Parecía como que había un guión narrativo queriendo confundir la idea de por qué hemos tomado las decisiones que tomamos y que están basadas precisamente en la información científica, que es consenso a nivel mundial. Pero, aparentemente, en los diarios nacionales no revisan los documentos técnicos internacionales y había esta confusión. Pero, con mucho gusto, lo volvemos a explicar. Las personas menores de edad, es decir, menores de 18 años, con mayor razón menores de 12 años, afortunadamente, en México y en todo el mundo, tienen un riesgo muy, muy, muy bajo de tener COVID grave y todas sus complicaciones. Inclusive, la más grave, que es perder la vida. Y la gran mayoría, como digo, son personas saludables, lo cual da mucho gusto.